Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos acá con un nuevo video para el canal, porque así es, ya podemos conseguir un nuevo item totalmente gratis en Alu Sanctuario Y así es chicos, podemos conseguir lo que viene siendo esta chaqueta de por acá, que la verdad está muy, pero que muy buena Y como pueden ver, la gente ya la está consiguiendo, así que en este video les voy a enseñar a ver cómo conseguirla Aunque ya seguramente ya saben, pero bueno, este video más que nada es para avisar chicos, así que vamos a empezar Bueno chicos, como siempre estamos acá en el juego y bueno, yo como matrase un día, todavía estoy en el día 4, ¿ok? Pero si ustedes completaron todos los días, ya deberían estar en el día 5, ¿ok chicos? Así que nada, como siempre nos vamos a dirigir al Santuario este de por acá, le damos a la E chicos, ponemos un minuto Le damos a Begin y ahora tendríamos que esperar un minuto y así nos van a dar la medalla con el nuevo premio, chicos Recuerden, ¿ok? que tienen que esperar 24 horas desde que hicieron la anterior sesión, ¿ok chicos? Por ejemplo, si ustedes lo están haciendo, no sé, lo hacen a las 5 de la tarde, por así decirlo Y ustedes están viendo este video a la 1 de la tarde, obviamente ahí todavía no pasaron 24 horas, ¿ok? Tienen que esperar hasta la hora en la que hicieron la sesión por última vez, ¿ok chicos? Si ustedes están viendo este video, por ejemplo, a la 1 de la tarde, ¿ok? En su país, ¿ok? Cada país tiene una distinta hora, pero por ejemplo, la última sesión la hicieron a las 5 de la tarde, ¿ok? Tienen que esperar hasta las 5 de la tarde para que les dé la medalla, ¿ok chicos? Porque si no, no habrán pasado las 24 horas, porque sí, simplemente se puede hacer una sesión, como acá dice, por día, ¿ok chicos? Tengan en cuenta eso Y también recuerden, si no les deja entrar al santuario, lo único que tienen que hacer es venirse a la tienda, ¿ok chicos? Y agarrar alguna de estas colchoneras, ¿ok? Por si no les deja entrar al santuario Pero bueno, esto es todo por el video, chicos Espero que les haya gustado un montón Recuerden suscribirse y activar esa campanita para no perderse ningún video, chicos Síganme en Twitter, que posiblemente hoy estaré publicando otro código de estos Y ahora sí, nos vemos en la próxima ¡Adiós!